que dices mi récord en solo son 20 y pico 20 y pico se me equivoco que bueno casi me muero de caída con bellas y son todos guau con escopeta que asco y escopeta no es mi culpa no ninguno se impudiera por mi tarjeta pero no tengo tu arma favorita no veo pistas llevo las lanzaderas pistolas tengo tu arma favorita si las quieres esta es tuya amiga de tarjeta no no es igual a que agarras no es igual a que agarras solo llevamos una kill entre todas las 4 es que yo no voy a hacer récord ya pero no sé yo quiero el récord no ya no me puedes no me pudo y el país se puede ser de la infinitima y mía pero que los peleas que está peleando infinity de verdad en la furgoneta si uno está disparando no sé ni como me colo esa voz y no va a proteger y no jugaba y no jugaba y y ¿Qué me ha quedado? Hay unas navales ¿Eso es eso? ¿Eso es la escopeta? ¿Eso es la escopeta? ¿Eso es la escopeta? ¿Eso es la escopeta? Es que hay un convenidor nuevo, ¿eh? Yo le doy 150 Te voy a hacer lo que entra ¿Qué? ¿Pero es el escopeta? No le ha dado la mala, tío No le ha dado la mala, tío Me ha dado la sensación No le ha dado la sensación No le ha dado la sensación El escopeta, ¿no? Porque el año pasado se acabó las 12 de la año anterior Y espera que abruta mi capa Y aquí hay gente ¿Ahí está la venta de él? ¿Sí? ¿En la chava? Y la imagen de la tarjeta No, 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 no. Ah, no sé. A ver cuántos reviven. No sé si reviven de norte o algo. Dos. A los tres. No, 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 a los tres. A los tres, somos tres, eh. Ya, pero ya no tengo que tarjeta, ¿eh? Ya, pero la han cogido igualmente. Ah, que reaparece el último que ha cogido la tarjeta. Ahora. Ah, vale. A ver, tengo un mini para cada uno. Incluyendo un mini. Toma, caché. Yo necesitaría bales de fusil que tengo cinco. Toma. Hombre, ya, y todo el mundo es que... Vamos a ver, aquí. Voy a repartir. Yo estoy looteando aquí, ¿eh? Un cuarto de balas. Hugo, te dejo aquí las cárcel. Te dejo unas cárcelencia de aquí porque como no lo ha matado yo. Aunque será mi escase encienda, pero bueno. ¡Eh, chicos! ¿Me veis pesadas? No, tío. ¿Estás todo? Pesadas yo tengo. En plan, uso, digo. Aquí juega conmigo. A lo mismo nada. Mamonas. Bueno, a no ser si quieras jugar con el golfista profesional. ¿Cómo se llama? Gol. 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 No, 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 tranquilo. Adiós. ¿Sabéis que se... Tú cuando no hay sonido, sé cuándo hay un cofre y cuándo no. ¿Sabéis lo que usan los de móvil? ¿Qué es el esverólogos? Pues se puede usar ahora en la Play. Yo lo tengo activado. O sea, es que te salen los logos en plan cuando disparan, cuando hay pasos, cuando hay un cofre. Ahora te sale. ¿Qué? Bueno, cuando hay mucho ruido. ¿Qué es el cofre? Te salen los logos. Te sale el logo de cuando te disparan. De por el sitio que te disparan, obviamente. A mí también. Pero no cuando te dan, ¿eh? Sin que te den, digo. Yo voy a poner un cofre. Ah, no, que está dormida, ¿no? Aquí hay una... Ah, no, creo que está dentro. Uh, es que ha silenciado. Es que ha silenciado y su fusil verde. A mí me gusta la normal, pero... No me gusta que está dentro de eso, la cara, la cara. Gente. Gente, la una con la reflecaza. A mí me gusta la sin normal. Sí, porque no sería como tú. Uno muerto. No, 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 no. Carre, tú. Hola. ¿Hay más gente? Eh, supondré. Sí, sí, más gente, más gente. No, 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 no. Tú, ayuda. Sí, pero estoy a 10 de vida. No, no, no. No, no, no. ¿Quién tiene bien de eso o algo? Ay, gracias. No, porque tiene escopeta hacker. ¿Cómo que escopeta hacker? ¿La tocha? Las Paz. Adiós. Pues ahí me ha dado un tiro de momento Vale Yo no tengo más Yo he tumbado uno de un G Hay uno en la montaña Tengo 20 de Max Y porque se los bloqueo a mano Ya está, no tengo más Hay uno que sigue vivo Hay uno herido que sigue vivo Buscarlo Ya pero tiene loot Es que es lo que me interesa a mi Que no tengo Max Digo, tengo 30 solo Yo tengo vendas para cacho de vendas Vendas no, no Yo que pasa, que pasa conmigo ¿Quieres vendas? No, si tengo Nada, a ver, ahora cojo Le he intentado con el rifle Siempre he cazado Se va, se va Pues unos tienen que ir en quad Pues yo, voy yo Y después sobra un Hay un snowboard más abajo Por el piso abajo hay un snowboard creo Hay un voloncho por enfrente No ventas el voloncho Yo, yo, yo Yo me activo al apagate Corre Manu Tengo gente aquí que está intentando revivir un chico Pues intenta dispararles para que no revivan Ya voy yo Y el quad está aquí Por aquí hay gente conmoda Digo el quad Vamos No pasa nada Soy el mejor conductor 42 ranking 42 ranking Jajajajajaja Pusquiao la trampa tío No se Sabe por venir Queda más gente, queda más gente Vale, si alguien tiene vendas minis o algo que... Tengo vendas Vale, pues si te sobran Uno para cada uno Vale, vale, me echo una... Vale, venid para abajo ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Es romper la escalera ¡No, no, 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 no. ¿Muerto? No, tío, es imposible nada tío esto se sentís en la cabeza en todo el mapa pero que ahí está no tenías más mira de casi cogerse y cómo vas con una táctica sí sí sí